Para una familia, el ya tener un niño con una lesión cerebral ya es un palombo muy duro. Es algo que, como puede entender cualquier persona que tiene una ilusión por tener un niño, siempre es al principio un palombo duro, pero son personas que nos dan lecciones de vida cada día. Llevamos trabajando con el grupo NESA, de más de cinco años. Fuimos los primeros en compañía de Aitaro y hemos visto que hay muchas mejorías a nivel atencional, urinario, del sueño. Creo que el papel de NESA es fundamental en este tipo de terapias porque nos puede ayudar mucho a regular y a normalizar muchos factores que no somos capaces de incidir durante la sesión o durante el tratamiento y que de manera combinada podemos lograr objetivos muy beneficiosos. Para estas familias no es un pequeño paso, es un gran avance el conseguir que su hijo tenga una regularidad intestinal, sea capaz de descansar porque son niños que la mayoría no tienen lenguaje, no te pueden expresar que les duele la tripa porque no van al baño, no te pueden expresar que les duele algo por la noche y por eso se despiertan o que tienen irritabilidad. Entonces son familias que están muy estresadas, son niños que van al colegio a un montón de terapias, entonces ver cómo su hijo ha descansado es reconfortante tanto para el niño como para ellos, que descansan ellos y ven que su hijo descansa. Es un trabajo tan bonito, es verdad que ves esos cambios en ellos, pero a nivel personal es una calidad que no tiene palabras. Son muchos años, llevo 15 años y es que cada día que entra un niño nuevo por Nipace es motivo de alegría porque dice bueno algo bien estamos haciendo y somos realmente hemos formado una familia en Nipace, a nivel profesional y a nivel familiar. Porque es una superación constante, es una activación, es una motivación que la verdad es que es digna de admirar y de ejemplar, porque claro hay muchos aspectos banales en nuestro día a día que quedan relegados al absurdo, porque dices es que esto no tiene ningún sentido el que pierda ni un minuto en ello, entonces te hace que tú también seas un poquito mejor persona en ese sentido y te muestres la parte más humana que tienes. Gracias. Gracias.